¡Pero canta, no bailes! Porque está a tu lado, la mañana se ilumina La verdad y la destina se llaman Gloria Gloria, cuando se ve el aire Gloria, cuando se ve el cielo Gloria, quemame tu fuego Gloria, húndeme la nieve Que coge a mi beso Te espero gloria Gloria Campo de sonrisas Agua en el desierto Corazón abierto Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho El jardín de mi lecho Te espero gloria 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 Porque me espera el día Y mientras todos duermen Con la memoria Siempre hay hormigas en sus besos Te desnudas provocando Y a las sombras en el desierto Pensando en Gloria 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 Gloria, faltas en el aire, gloria, faltas en el cielo, gloria, quémame tu fuego, gloria, húndeme en la nieve, me congelo a mi pecho, espero gloria. Gloria, campo de sonrisas, agua en el desierto, corazón abierto, ave tuyo de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente, espero gloria. ¡Gracias!